Esta mañana se celebró la cuarta edición del Desayuno Nacional de Oración, donde el presidente Jimmy Morales hizo el llamado a distintos grupos de la sociedad a unir esfuerzos para servir al pueblo guatemalteco y buscar la paz. En la actividad participaron los presidentes del Legislativo y Judicial, además congresistas estadounidenses. El problema número uno en el mundo no es el crimen, no es la desnutrición, no es el detenimiento, es el quebrantamiento y la soledad. Si tú arreglas el problema de quebrantamiento, eso va a arreglar el problema de crimen. Si tú arreglas el problema de quebrantamiento, esto va a arreglar el problema de desnutrición. Por parte del gobierno guatemalteco, también se unieron a la jornada de oración el vicepresidente Jafet Cabrera, la primera dama de la nación Patricia Marroquín de Morales, y los ministros de Estado. ¿Por qué no atender a ese llamado de nuestro Padre Celestial que nos dejó en las Sagradas Escrituras, de trabajar, esforzarse, sin temor y sin desmayo, teniendo la convicción de que Él está con nosotros, especialmente en los momentos más difíciles? Jesús dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y la casa dividida contra sí misma cae. Yo creo que Guatemala, ahora más que nunca debe unirse, necesita tomar en cuenta que no estamos solos y que se debe practicar el amor al prójimo, como a uno mismo todos los días, concluyó Morales. Para Deseate me informó Noe Pérez.